Este hecho ocurrió el día sábado, cerca del mediodía, en donde clientes ingresan a un local comercial de la calle Tucumán, que está dedicado a la venta de celulares y todo lo que es, digamos, esos artículos que tienen este tipo de locales. La cuestión es que la persona que estaba atendiendo el local se da cuenta que luego que salen dos clientes de sexo masculino, el faltante de un parlante chico, reloj, pulsera y unos auriculares. Y nos inmediatamente llaman el 101 y a raíz de eso se monta un operativo serrojo, bueno, logrando localizar a estos individuos y hacer escuestro los elementos de mención. ¿Y usted sabe cómo ocurrió? ¿Qué distracción utilizaron? Bueno, en una distracción de la persona que atiende, mientras preguntaban por un artículo o por otro, es que la otra persona que estaba acompañándolo es quien toma estos elementos y se los sustrae. ¿Son personas mayores de edad? Los dos son mayores de edad, son masculinos, uno tiene 50 años y el otro tiene 23 años.